¡Ey! ¿Qué? A esa octava medalla No sé si llegaremos hoy a enfrentarnos a Giovanni Pero es posible Vale, el primer Pokémon que tenemos aquí enfrente Es un Firo Este tío es un guarnitólogo, tío Voy a cambiar a Pikachu Voy a cambiar a Pikachu porque va a ser más rápido Con Blastoise no lo voy a reventar con un golpe Con Pikachu sí Con Pikachu voy a reventar con un golpe Al final es lo mismo, dos turnos Porque no creo yo que con Surf de Blastoise Fue ese reventar a Firo Pico taladro, no va a ser muy eficaz Vale, como veis no hay animaciones de batalla Por lo que es todo mucho más rápido Vamos con Rayo, Firo fuera ¿Veis? Es bastante, bastante más rápido No hay animaciones, no hay nada Y ya cuando tengamos combates en condiciones Volveré a poner las animaciones de batalla, ¿vale? Espero que no se me olvide Dodrio, seguimos con Pikachu Seguimos con Pikachu Le vamos a meter otro Rayo a Dodrio y fuera Vale, venga, Rayo Algo rápido, por favor Venga, ahí vamos Vale, venga, sí Para Pokébol, venga Y experiencia Y sáqueme otro Venga, algo rápido, tío No tardes tanto, pillo Vamos a ver ya Este combate bastante sencillo con Pikachu Hay que decir que también le saco 10 niveles Pero... Al mismo nivel No creo yo que me digas Tampoco nuestros problemas Quizá tendría que meter un par de Rayos A alguno de ellos, pero... Pero poco más Ornitólogo, adiós Vamos a poner a Pikachu de primeras ¿Por qué es lo más rápido? Porque aquí hay nadadores y cosas de esas Así que... Vamos a poner a Pikachu de primeras Y con Rayo vamos a ir reventándolos a todos Vale, tenemos aquí un nadador Arriba Hola, ¿qué pasa, Crack? Venga, vamos al agua, tío Tabla de surf Hola, Crack Te vamos a reventar Se gira justo cuando me pongo delante, tío Increíble A ver, ¿qué me sacas? 3 Pokémon, tío, en serio ¿Qué necesidad hay de sacarme 3 Pokémon? ¿Qué necesidad? Starmy Starmy nivel 44 Pues seguimos, vamos a seguir con Pikachu A tope de Rayo Fuera Venga, siguiente Con Pikachu va a ser muy fácil esta ruta Igual que las otras, tío Igual que las otras A ver, ¿qué más? Kingler Seguimos Podría sacar a Venus, pero da igual Perdemos mucho tiempo con el cambio Con Pikachu vamos más rápido Pikachu Rayo Fuera Sin animaciones, se batalla Todo mucho más rápido, tío Así sí, joder Así sí, tío Así sí le da gusto enfrentarse a los entrenadores Aunque podría tardar incluso un poco menos, ¿eh? Podría ser un poco más rápido todavía Quitando las animaciones de sacar al Pokémon y... Y guardarlo Pero bueno, vamos con Rayo Tentacrofera Vale, perfecto Perfecto Ya está Ya está, sí Sí Hemos reventado a Tentacrofera Hemos reventado a... A Kingler Y al primero que era Starmy Sí Vale, vamos a por otro combate Eran seis combates, llevamos dos Llevamos dos, nos quedan cuatro Nos quedan cuatro combates por aquí Eso era un Tentacrofera Y así me cruzo con él Por suerte no lo he hecho Vale Hola, Dominguera He venido... He venido nadando desde... Ciudad, algo creo que ha dicho No sé Me alegro por ti, supongo Jolteon Jolteon no es el Pokémon para sacar, tío Sabía que este no iba a tener un Pokémon tipo agua Pero, tío Un Jolteon no, joder Sácame algo que te pueda reventar, tío Pikachu evita el ataque rápido En vez de evitar el ataque rápido Te podrías haber llevado el ataque rápido Y haber metido un crítico de Salpicasurf, eh Eso me habría gustado bastante más Vale, igualmente que dos golpes Algo rápido Solo un Pokémon Gracias Nos vamos Adiós Venusura de 53 Perfecto Venusura importante en el siguiente gimnasio Que es tipo tierra Bueno, el siguiente gimnasio Bueno, tipo tierra Más o menos, ¿no? Creo que hay bastantes Creo que hay entrenadores de bastantes tipos, eh En ese gimnasio Pero Giovanni Que es el líder Sí que tiene Pokémon de tipo tierra Ya veremos qué pasa cuando lleguemos a ese gimnasio Digo que Venusura es importante Pero Venusura realmente es neutro Pero igualmente tiene el Megagotar y tal Tiene el Tóxico Que... A los tipos tierra, pues el Tóxico Bueno A todos los tipos menos el acero El Tóxico los destroza, ¿no? Así que... Bueno, Venusura va a ser importante seguro Y después va a ser importante también en ese gimnasio Blastoise Blastoise también va a ser bastante importante Y puede que incluso Charizard Bueno, Charizard no demasiado Charizard es volador Que evita los ataques de tipo tierra Pero es que los tipo tierra En este juego son casi todos Tierra-roca Entonces... No nos vamos a fiar mucho De poner a Charizard A no ser que... Que sea un caso de extrema necesidad Vale, nos quedan ya solo dos entrenadores Creo que me he enfrentado ya a todos Con este y el de abajo El entrenador guay O si no, quedará una adora al principio Puede ser No lo sé, pero tenemos ya casi listo Modelo Melissa Que tiene Siki Vale, contra Siki Vamos con Rayo Y lo quitamos de medio rápido Muy rápido Nivel 43 Vale, vamos con Rayo Y va a caer con Rayo Todos caen de un Rayo El Rayo... El Rayo es un ataque clave Es un ataque bastante clave Quizá podríamos idear alguna estrategia Con Pikachu, tío Con Trueno Con un... Para combates dobles me refiero Por ejemplo, Blastoise Que meta una Danza Lluvia Y después que aparezca... Pikachu con Trueno Sería una buena estrategia Para combates dobles Pero no sé si hay... No sé si quedan muchos combates dobles Tampoco tiene Blastoise Danza Lluvia Ni tengo la MT de Danza Lluvia Así que no... ¿La de Trueno? ¿La de Trueno? Estoy seguro de si la tengo, ¿no? Creo que no tengo la MT de Trueno Pero creo que... Pikachu intentó aprender Trueno Se lo podría recordar Pero no tengo ni idea De dónde está el recuerdo de movimientos Pero ni idea Y mira que hemos visto todo el juego, ¿eh? Mira que ha hablado con todo el mundo, ¿eh? Pero no recuerdo No recuerdo si lo hemos visto O es que igual no lo hemos visto aún Y... Y lo vemos más adelante No tengo ni idea Pues... Veo que no queda nadie más Solo queda este entrenador guay Creo que no me he dejado ningún combate, ¿vale? Si me he dejado alguno, pues lo siento mucho Pero creo que este entrenador guay Es el último ya Que tenemos en esta ruta, ¿vale? En esta ruta que nos llevaba A las Islas Espuma Entrenador guay Jordi Te desafía Me saca golem Saca golem Hombre, está claro que Pikachu No es la mejor opción Pero tenemos el Salpica Surf Voy a seguir con Pikachu Salpica Surf Es por 4, ¿vale? Es por 4 a golem Buenísima Es por 4 a golem Buenísima Vale Golem es un Pokémon que mola muchísimo Me encantaría tener a golem De hecho Ya lo dije, ¿no? Al comienzo del juego Golem era uno de los Pokémon que tenía Bueno Yo dudo era uno de los Pokémon que tenía en el equipo Y me habría gustado mantenerlo Pero... Bueno, la situación es la que es No... No puedo intercambiar No puedo intercambiar y conseguir a golem Así que... Hubo que optar por otras opciones Pinsir Pinsir Lanza llamas Y fuera No sé si habíamos visto a Pinsir Ni idea Pero Pinsir ha caído Pinsir debilitado Ganamos este combate Y con esto ya terminamos con todos los entrenadores de esta ruta Hemos tardado unos 8 minutos Pikachu sube al 56 Y ya está Vale, ya está 5 Ultra Balls Y gracias por darme Ultra Balls Vámonos ya con esto sí A Ciudad Verde Vamos a usar el surcacielos de Pikachu Le hacen los ojos chiribitas Pues muy bien, Pikachu Crack Estás contento, ¿no? Estás contento de reventar a los tipos Hawaii voladores, ¿eh? Está feliz, está contento Vámonos a Ciudad Verde, Pikachu Aquí vas a tener poca importancia, la verdad Tienes a Pikachu Pero es tipo eléctrico Es que... Ni de coña me la voy a jugar contra los tipos tierra con... Con Pikachu Vamos a curar Y de primeras No sé quién pone de primeras Quizá Venus Sur Venus Sur o Blastoise No sé quién pone de primeras Para empezar a enfrentarnos a... A los entrenadores No sé, tío Podríamos ir con Venus Sur Que si es más rápido Con un Mega Botar Va a reventar fácil Y si es más lento Con Mega Botar Se va a recuperar lo que le hayan quitado Así que creo que lo mejor es Venus Sur Vamos a poner a Venus Sur De primeras Y nos vamos al Génesis directamente Vamos a ver también si hay algún evento Cosa que en principio no creo, pero... Ahora mismo tampoco lo descarto Mira, está Dark aquí Tiene ese Pokémon de Ciudad Verde ¿Qué pasa, Dark? Pero bueno, ¿y esto por qué está cerrado? A ver si con alguna combinación... Ábrete sésamo Abre cadabra Día mío y entra Nada, ni por esas Ah José Ángel, tío Si estás ahí, di algo Así me ahorro hacer el panoli Pero bueno, alegrano ¿Cuántas medallas tienes ya? A las siete, igual que yo Pues entonces ya solo nos queda El Génesis de Ciudad Verde O sea, estoy aquí Si no fuera porque está cerrado acá y canto Creo que tendríamos que preguntarle a alguien A ver si sabe algo de esto Pero... ¿A quién? Al profesor Oak, a Pikachu A ese señor mayor Supongo que al profesor Oak Me has leído el pensamiento Venga, vamos a preguntarle Ojo, esto es nuevo Este es azul Hombre, azul Pero bueno, si son José Ángel y Dark Os noto distintos como más maduros Llegáis en el momento justo Dejad que os presente Este es mi nieto ¿Podrías decirme cómo se llama? Bueno, ya te tengo dicho Que esa broma no hace gracia Además, ya nos conocemos Vaya guafiestas No me había querido ir En fin, corramos un túpido velo Porque ante todo Lo habéis hecho fenomenal ¿Eh? Habéis populeado al Team Rocket ¿A quién se le habría ocurrido pensar Que el jefe estaba en sí el FSA? Y entre los dos Habéis hecho morder el polvo Yo solo ayudé un poco En realidad fue José Ángel Quien se enfrentó a Giovanni Él solo ¿Y qué pasa? Tú tampoco te quedaste De brazos cruzados O sea No se hable más Los dos os merecéis Una recompensa La piedra activadora Adiós La megapiedra ¿En serio? Oh, piedras activadoras Con ellas se desencadena Una evolución aún mayor La mega evolución Es un salto cuántico ¿Mega evolución? ¿Qué es eso? Si tienes una piedra activadora Y una mega piedra Puedes hacer que un Pokémon Mega evolucione Una vez por combate Así aumenta su fuerza Para ayudar a su entrenador Pero así decirlo Prueba que el Pokémon Y su entrenador Poseen un vínculo sólido Un paredito para celebrarlo Con dos piedras Y de un solo corazón Se produce la mega evolución Madre mía Profesor Out Tratándose de vosotros dos La dominaríais enseguida No vale Aquí tenéis unas megapiedras Vale Nos da la Venusaurita La Charizardita X Charizardita Y Y la Blastoisita Vale La de dos iniciales Perfecto ¿Vais a ir a la liga Pokémon? No, las megapiedras Os vendrán de perlas No, no vamos a la liga Pokémon ¿Que no? Solo os quedo un último empujón Para llegar a la liga Pokémon Pero... Por cierto ¿Por qué habéis venido? ¿Que el líder de gimnasio Ciudad Verde No ha aparecido En todo este tiempo? Que raro Igual me paso a echar un vistazo Vale Supongo que tendré que ir para allá Que tendré que ir para allá No quiero ni imaginarme El panorama Si el tiro que lograse Dominar la mega evolución Pues... Ojo porque si nos da la mega piedra Igual Giovanni tiene una mega evolución ¿Dónde vas Pikachu? Pika Pika ¿Cómo que Pika Pika? Anda Pikachu ¿Que que estoy haciendo? Estoy recogiendo flores Para hacer un ramo bien precioso Para una persona muy especial Pero guárdame en secreto, eh Ah, por cierto El líder de gimnasio Ciudad Verde Ha regresado Según parece Vamos, dirígete a Ciudad Verde Voy a retarlo Vale, así de repente La niña esta que está aquí Con las flores Se ha enterado De que el líder de Ciudad Verde Ha vuelto Vale Vale, lo que tú digas Eh... Vale, iba Iba a volar Pero digo, a ver Eh... Puedo ir directamente por aquí Tío, que tampoco está tan lejos Vamos a ir andando Como ya sabéis que en este juego Se pueden evitar los Pokémon Pues no... No hay problema Vale, llegamos a Ciudad Verde ¿Blaso y qué? ¿Has encontrado algo? Dime que es una Frambu o algo, ¿no? ¿Has encontrado algo? ¿Es una vaya Frambu? Vale, gracias Prefiero Frambus, tío A las otras La verdad Pues con esto Eh... Estamos curados, ¿verdad? En principio sí Estamos curados Vale, a ver A ver Una duda que me surge Si yo no puedo darle A ver ¿Cómo uso ¿Cómo uso las Mega Piedras? Si yo no puedo darle objetos a los Pokémon Solo con tenerlas ahí en la bolsa ¿Puedo hacer que el Pokémon Mega Evolucione? Vamos a pensar que sí Es decir Que... No es necesario Que los Pokémon lleven La Mega Piedra Y puedo elegir En el combate Eh... ¿A cuál de los 3 Pokémon Quiero Mega Evolucionar? Vale, no me parece mala idea No, la verdad es que no Para nada Tenemos aquí al... Al... Bueno, a este Hola, campeón en Ciernes ¿Quieres saber quién está al mando El Gineasio de Ciudad Verde? Pues yo también querría saberlo No tengo ni idea Pero alguien como tú Con nada menos que 7 metallas en su haber Puede afrontar el reto Para tratar de averiguarlo Lo que sí puedo asegurarte Es que será un combate Mucho más reñido Que cualquiera que hayas librado Hasta el momento Y un último apunte Los entrenadores de este gimnasio Usan Pokémon de tipo tierra Vale, pues entonces El gimnasio sí que es de tipo tierra Vale, no estaba seguro yo De ese dato Hay un objeto ahí Vale, hay un objeto ahí Vale, no sé ahora mismo Cuál es el recorrido Vamos a meternos por aquí No sé por dónde hay que ir Exactamente, vale A ver Supongo que me tendría que meter por aquí Y esto nos lleva a este lado Es decir, que por ahí Por el otro lado No podía hacer nada realmente Puedo enfrentarme a este Venga, vamos a enfrentarnos a este Está de primeras Venusus Vale, sí Está de primeras Venusus Vale, aquí es lo que digo Aquí hay karatekas Hay entrenadores guadis Hay Hay otro El del látigo No sé cómo se llama exactamente Pero vale Parece que la temática Es el tipo veneno El tipo tierra, perdón Me sacan Ido King Tipo veneno tierra No es el mejor tipo Para hacer mega votar Pero lo vamos a hacer Mega evolución A ver, sinceramente No quiero que la primera Mega evolución Sea Venusus Quiero que la primera Mega evolución Sea esta eriza Como no tengo nada que hacer Con Charizard contra Ido King Vamos a dejar Vamos a usar mega votar Sin más Vamos a ver cuánto le quita Vale, quito todas las animaciones De batalla Las pongo ahora Las pongo ahora Tendría que haber metido Drenadoras Pensaba que de dos mega votar Iba a caer Pero no Vale ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho Pero me ha hecho crítico Gracias Ido King Por el crítico Vale, voy a poner Las animaciones de batalla Otra vez Y Quiero ver A Charizard La primera mega evolución Tiene que ser Charizard No me jodas Vaya he perdido No sé cómo va a salir Lo de Charizard Porque Charizard Tiene dos posibilidades No sé exactamente Cómo lo van a poner Vamos a poner a Charizard De primeras Vale No sé No sé cómo van a plantear Lo de Charizard La verdad Podemos meternos Por aquí por la derecha Vamos a meternos Que había un objeto Y había un entrenador Y eso Y vamos a ver Qué nos lleva No es Charizard la mejor opción Contra los tipo tierra A ver Contra Nidoking por ejemplo Sí Nidoking no me puede hacer Un ataque de tipo tierra Pero si me saca un golem Que es tipo tierra También es tipo roca Nos puede hacer un ataque De tipo roca Y reventarnos Dugtrio ¿Veis? Pues Dugtrio Sí es buena opción Se me olvidó Activar las animaciones De batalla Claro que sí Voy a ir Con Charizard Sin más Ah mira Salen aquí Las dos opciones Es que igual Al quitar las animaciones De batalla No se ve bien La mejor evolución No voy a hacer No voy a hacer nada No estoy seguro De si el tierra Resiste el fuego No estoy para nada seguro Voy a ir con pulso dragón Yo creo Vamos a ir con pulso dragón Pulso dragón Vale Le quitamos mitad de vida La cuchillada Me quita algo No me ha hecho crítico Pide otro pulso dragón Cae Si no me hubiese hecho Golpe bajo No cae tío En serio no cae Pues pulso dragón Otra vez Golpe bajo Me ha quitado mitad de vida Este Dugtrio No pensaba que fuese Aguantar dos pulso dragones Si hubiese estado Con la mega evolución Pues no habría aguantado Dos pulso dragones Ya os lo digo yo Raihorn Vale Raihorn Vamos a sacar a Venusur Le vamos a meter Un mega gotar Y nos vamos a recuperar Toda la vida Y en el siguiente combate Voy a activar las animaciones De batalla Y voy a mega evolucionar A Charizard Vale A ver si es posible Que me acuerde Raihorn Lo que no entiendo tampoco Es que haya un objeto Dentro del gimnasio Esto que es Es un poco raro Es un poco bastante raro Mega gotar Para Raihorn Y fuera Además es un Raihorn Tío Un Raihorn A estas alturas Tío ¿Por qué no Raihorn? Ni idea He entrado el guay Yuhi Ha perdido Me he quedado sin fuerza Muy bien ¿Qué va a tener Giovanni? De Pokémon Tendrá Raidon Yo creo Va a tener a Nidoking O Nidoking Y sinceramente No recuerdo Que más Pokémon Tiene Giovanni Animaciones Animaciones Ahora ya Vamos a activarlas Eh Velocidad de texto No Rápida Rápida Vale Y animaciones en combate Ver Guarda cambios Perfecto Y nos vamos a ir por aquí Y vamos a subir otra vez Por aquí arriba Vale Hemos ido por allí Supongo que ahora Tendremos que venir por aquí Vale Hay un Karateka por ahí El Karateka sería buena opción Para Charizard Hola ¿Qué tal? Zas, zas Tus Pokémon van a temblar de miedo Cuando saque mi látigo Ja Ya lo veremos Vamos al primer combate Con Mega Evolución A ver No es el primer combate Con Mega Evolución Pero sí es el primero En el que voy a usar La Mega Evolución Nidorino Tipo Veneno Vamos a ver A Mega Charizard X Vale Mega Charizard X Es Es maravilloso Es maravilloso Activamos La Mega Evolución De Charizard X Y vamos a meterle Un Lanzallamas Sí Mega Charizard X Eh Es tipo Fuego Dragón Podría meter un Pulso Dragón Vamos a meter un Pulso Dragón Ahí va Primera Mega Evolución De la serie De Pokémon Y ahí está Mega Charizard X Madre mía Mega Charizard X Es la hostia Es una locura Pulso Dragón Que tiene esta Para favor Porque es tipo Dragón Este Mega Charizard X Y Nidorino Fuerísima Nidorino Fuerísima Voy a mirar un momento Las estadísticas De este De este Mega Charizard X Que creo que se puede mirar Creo que sí Voy a seguir Voy a seguir Creo que se puede mirar Las estadísticas Quiero mirarlo Para ver si tiene Más ataque especial Más ataque físico Para ver como cambia De Charizard a este Pokémon Vale Creo que se puede mirar Vale Sí 193 de ataque 151 de ataque especial Es más atacante físico Salen las mismas estadísticas De Charizard Creo que no son las mismas Estadísticas de Charizard Creo que son diferentes Bueno Parece que tiene más ataque físico No lo sé Vamos a usar Demolición Vale Da igual Mira Si es Mega Charizard X Tío ¿Tú crees que alguien Le puede hacer frente A este Pokémon? Evidentemente No De verdad ¿En serio Ha aguantado Rayhor una demolición De Mega Charizard X? ¿En serio? ¿En serio? Vamos con otra demolición Y fuera Y la Trasladora Pues casi me reventa Casi me reventa Porque al ser Fuego Dragón Si afecta al tipo Tierra Si hubiese hecho La evolución La Mega Evolución de Charizard X Pues habría Habría mantenido El tipo Volador Vale Vamos a ir por aquí arriba No Pensaba No No pensaba Que hubiese nadie ahí No pensaba Que hubiese nadie ahí Vamos a tener que cambiar De Pokémon No es un problema tampoco O sí Entrenador Aguay Cristina Me va a sacar al Nidoqueen Tipo Veneno Tierra Vamos a cambiar de Pokémon Evidentemente Vamos a sacar Pues no sé a quién sacar Podríamos sacar a Blastoise Podríamos sacar a Sanslas Podríamos sacar a Sanslas Aunque Sanslas Creo que es débil Al Tierra Sanslas es débil Al Tierra Vamos con Blastoise Vamos con Blastoise Y le metemos un Surf A este Nidoqueen Seguramente va a aguantar un Surf Pero dos no Seguramente aguante un Surf Pero dos Surf Ni de coña Fuerza Bruta Me había hecho Fuerza Bruta Un Pokémon tipo Volador Baja el ataque Y la defensa física Y vamos a ver A Mega Blastoise ¿Por qué no? Ya que estamos Pues vamos a ver A Mega Blastoise Ahí va Blastoise Ahí va Mega Blastoise Creo que es la primera vez Que tengo a Mega Blastoise Creo que sí Y ahí va Con Surf Mega Blastoise Y... Va a reventar a Nidoqueen Blastoise normal No estaba seguro De si va a reventar a Nidoqueen Pero Mega Blastoise sí Mega Blastoise Ha reventado a Nidoqueen Y ganamos también Este combate A esta entrenadora Guay He perdido control Sí, ya lo he visto Pues con Mega Blastoise Mega Benus Vamos a hacer este combate Bastante fácil Eh... Supongo que solo Podría hacer una Mega Evolución Por combate Esto es una suposición Pero yo imagino que sí Imagino que así será Vale Vamos a salir del gimnasio Y vamos a ir a curar un segundo Bueno, no tengo necesidad De ir a curar realmente Pero sí tengo necesidad De salir del gimnasio Para que el domador ese Se vaya para atrás Y pueda hacer el otro recorrido Para enfrentarme A los dos entrenadores Que hay por ahí Y ya que salimos del gimnasio Pues vamos a curar Que no tardo nada Vamos a curar un segundo Recuperamos PP Recuperamos la salud de Charizard Que no creo que lo utilice más Pero... Pero nunca se sabe Que esté preparado Por si acaso Vale, vamos a curar Ahí está Además, es importante tener a Charizard curado Por si acaso, ¿no? Imaginaos que... Que hay un Nidoqueen Un Nidoqueen Contra Venusur Me hace terremoto Yo sé que me va a hacer terremoto Y decido cambiar a Charizard Pues para evitar el ataque Se podría hacer alguna estrategia así La verdad Vamos a salir Y vamos a volver a ese gimnasio No creo que nos enfrentemos hoy a Giovanni En el siguiente episodio seguro Hoy... Podría ser... Pero... No sé No, no, no No voy a confirmar nada Vale, vamos Por donde tenemos que ir Para enfrentarnos a ese Hay que ir por aquí abajo Y hay que meterse... Ah, no, espérate Que el Domador se queda adelantado Ah, vale, es verdad Se queda adelantado Y hay que colarse por detrás Bueno, da igual Ya hemos salido Dos combates, vale El Domador primero El Karateka después Vamos con el Domador Mi Pokémon y yo Formamos un dúo sin par Habrá que verlo eso Habrá que verlo eso Crack Vamos a ver que nos saca Este Domador Jairo tiene un Pokémon Tiene un simple Pokémon Que es Sanslass Creo que Sanslass Va a ser más rápido Que Venusaur Sanslass va a caer De un Megadotar seguro Vamos, 100% Y va a ser un Megadotar De Mega Venusaur Mega Venusaur Vamos a ver La última Bueno, no es la última Porque no hemos visto Mega Charizardi Pero bueno Es el tercer Pokémon Que nos quedaba por ver Mega Venusaur Ahí lo tenemos Me hace protección Me hace protección ¿En serio? Pues nada Por cierto Mega Venusaur mantiene Tipo planta veneno Y Mega Blastois mantiene Tipo agua Tipo agua puro Vale, Sanslass fuera Fácil Fácil Con Mega Venusaur Bastante fácil Y nos queda un combate Nos queda un combate Antes de Giovanni Pues igual Si nos enfrentamos Hoy a Giovanni Oye Estaba yo ahí con la duda Pero Pero puede ser que sí Soy el rey del Karate Y no dejaré que pases Por aquí Prepárate A ver El rey del Karate Es el del Dojo Karate Tú eres un Karateka Sin más Karateka Atakasi Que sí Que será muy bueno Pero Ni de coña Eres como El líder Del Dojo Karate Me saca un Graveler De verdad Un Graveler Hombre Los Karateka Suelen tener un Pokémon Así raro No Suelen tener Gravelers Y tal Supongo que tiene un Graveler Por la evidencia De que el gimnasio Es el tipo tierra Y debe tener un Pokémon El tipo tierra Vale Vamos con Mega Venusaur Mega Gotar Y Graveler Va Fuerísima No voy a ir a curar No veo necesario ir a curar Solo hemos usado a Venusaur Y hemos gastado dos PPs Y estamos a minuto 26 de vídeo Quedan cuatro minutos En cuatro minutos Yo creo que despachamos a Giovanni Vale Ganamos el combate Y nos vamos a por Giovanni Ayer Nos enfrentamos a Blaine Y hoy Ahí está Nos vamos a por Giovanni Giovanni Que abre con Persia Giovanni abre con Persia Yo abro con Charizard Vale Vamos a dejar a Venusaur Enterito Vale Bueno No estoy seguro de que Giovanni Abra con Persia O sea Espérate Igual no No Pues no estoy seguro De que Giovanni Abra con Persia Mira Si abre con Persia Metemos herenadoras Y todo eso Aquí está Giovanni Aquí está Persia Hola Persia Per Per Sí Per Aquí hay vaya Frambus Vaya zaranja Creo que son esas Y aquí está Giovanni Sentado Esperándome Jejeje Esta es mi guarida Quería recuperar fuerzas Hasta que el Team Rocket Pudiese resurgir De sus cenizas Sin embargo Has vuelto a encontrarme Sí Esta vez no me andaré Con miramientos Ahora verás Volverás a enfrentarte Al gran Giovanni El entrenador más fuerte Habido y por haber Vamos contra Giovanni Octavo Líder de gimnasio Ayer nos enfrentamos a Blaine Oye Giovanni Y con esto conseguiremos Todas las medallas De este Pokémon Le es como Pikachu Tiene 4 Pokémon Y abre con Duftrio Vale No abre con Persia Vale Persia lo tenía en los combates Cuando era líder del Team Rocket Ahora sigue siendo líder del Team Rocket Pero además ahora es Está como líder de gimnasio Digamos Vamos a usar a Mega Venosol Vale En este combate Que creo que es lo más Adecuado Y voy a meter un Mega Gotar Porque Duftrio Cade un Mega Gotar Va a ser más rápido Vale Va a ser más rápido Pero no Vamos a recuperar la vida Que nos quite A no ser que haga protección Duftrio cae en este turno Terremoto Vamos a ver lo que nos quita El terremoto de Duftrio No nos quita nada Mega Venosol Es un tanque Que flipas Y ya más o menos Nos hemos puesto a nivel Nivel 49 Duftrio Nivel 53 Venosol 4 niveles Estamos por encima Pero Pero estamos más o menos Al nivel Vale Y el máximo de Giovanni Está al 50 Así que van a estar Entre 48 y 50 Supongo que estarán Nilokin en ese segundo Vamos a continuar con Venusur Vamos a meter Drenadoras Y vamos a empezar a meter Mega Gotar Vale Lo primero que vamos a hacer Son las Drenadoras Porque ya hemos visto Que este Nilokin De 12 Mega Gotar No cae Vale Terremoto Me quita Terremoto Me quita Pero las Drenadoras Son muy molestas Y este combate Con Venusur Lo vamos a hacer muy bien Venusur Es muy tanque Es neutral Tierra Y Con las Drenadoras Y el Mega Gotar Creo que va a ser un combate Bastante interesante Mega Gotar Para este Nilokin Me vuelve a hacer terremoto No me hagas crítico Por favor Si no me hace crítico De terremoto El combate Lo tenemos Bastante controlado Y por cierto Seguramente Me dé terremoto Porque Doctrio terremoto Nilokin terremoto Seguramente Me va a dar la MTB terremoto Cuando acabe el combate Que nos viene bastante bien No tenemos ningún Pokémon De tipo tierra Pero es un ataque De tipo tierra Que Hombre Bastante mejor Que la Ataladora Que es lo único Que tenemos ahora Terremoto de Nilokin Vamos a usar Mega Gotar De nuevo Nos vamos a recuperar No se si toda la vida Pero Gran parte Y Hay que tener en cuenta Los PPS de Mega Gotar Que no me quedan muchos No me quedan muchos PPS de Mega Gotar A ver A unas malas sacamos a Blastoise Y ya está Fácil ¿no? Vale Raidon es el siguiente Pokémon Mira Aquí por ejemplo Podríamos sacar a Blastoise Y ya está Mira Vamos a sacar a Blastoise aquí Porque no nos queda Bueno es que Mira Voy a seguir con Menosur Si es que De un Mega Gotar Reventamos a Raidon Antes hemos ido más rápidos Que Raihor Pero claro Era Raihor Mega Gotar Somos más rápidos Raidon Cae de un golpe Y solo le queda un Pokémon Que va a ser Nidokuin quizás Creo que sí Creo que Creo que yo A mí tiene Nidokuin De momento Ductrio Raidon Nidokin Y Nidokuin Sí Efectivamente es Nidokuin Pues misma estrategia Que con Nidokin Drenadoras primero Para que vaya restando vida Y Dos Mega Gotar Creo que hemos metido Antes a Nidokin Simplemente Tenemos tres Suficiente Venusur se hace El combate entero Venusur se ha hecho El combate entero Pues Muy grande eres Venusur Eres muy grande Terremoto Nos quita menos Incluso que Nidokin Nos quita menos Incluso Drenadoras va a ir Restando salud Y Nosotros vamos a meter Mega Gotar Y con dos Mega Gotar Y las Drenadoras Lo tenemos Hecho Mega Gotar Para Nidokin Nidokuin Perdón Uff Me lo ha quitado mucho Pensaba que le iba a quitar más ¿Qué ha hecho? Creo que he hecho Super Diente Que me ha quitado La mitad de la vida Pues Bueno Le puede servir Hasta cierto punto Pero no sé si le va a dar tiempo De reventarme Con Super Diente Mega Gotar de nuevo Y se queda A golpe De Drenadoras Vamos a vencer A Giovanni Y vamos a conseguir La octava medalla De Pokémon Let's go Pikachu Terremoto Sí Hazme lo que quieras Hazme lo que quieras Que Venusur Se ha hecho el combate enterito Bueno Mega Venusur Mega Venusur Se ha hecho el combate enterito Nidokin Cae con las Drenadoras Y Vencemos A Giovanni Con esto Se acabó Giovanni Se acabó Giovanni Sin más Venusur además Va a subir de nivel Nivel 54 Y ya después de esto Solo nos queda la calle Victoria Antes de llegar a la liga Pokémon Vemos aquí Estadísticas de Mega Venusur Estadísticas de Mega Venusur 179 PS 137 de ataque 197 de defensa 163 de ataque especial 163 de defensa especial Y 98 de velocidad Estadísticas de la hostia No es rápido No es rápido Pero aún así Es más rápido Que algunos Pokémon Teres ahora 54 Y se acabó Ha sido un duro combate Sí, ha sido un duro combate 8000 Pokédólares Me ha desejado sin palabras Toma Te mereces la medalla Tierra Como premio Nos llevamos la medalla Tierra Que es la última medalla de gimnasio Y ya está Con la medalla Tierra Todas las Pokémon Acatarán tus órdenes Independientemente de lo alto Que sea su nivel Y sin importar Quien sea su entrenador original Es una prueba De tu maestría Entrenando Pokémon Y te servirá Para acceder a la codiciada Liga Pokémon Toma también esta MT Es un regalo Por superar un reto De tal calibre Y nos da terremoto Era evidente A esto terremoto Es que prácticamente Todos los turnos Me lo sé El superdiente Ese que ha metido Con Nidoping Creo que el resto De turnos Han sido terremotos Terremoto, sí Sí, sí, sí Muy bien ¿Y ahora qué? Inventé este movimiento Hace mucho tiempo Cuando aún dirigía Este gimnasio Tras esta derrota No soy digno De liderar a mis secuaces Declaro disuelto El Team Rocket Desde hoy mismo Se acabó el Team Rocket Dedicaré mi vida Al entrenamiento Del Pokémon Espero que nos volvamos a ver Adiós Pues no sé si en el postgame Vemos a Giovanni La verdad Pero con esto Hemos acabado con Giovanni Y con esto Hemos acabado con el Team Rocket Y lo que vamos a hacer Ahora mismo Es salir del gimnasio Simplemente Vamos a salir del gimnasio Y vamos a ver si hay algún evento Y si no Pues acabaremos el episodio Seguramente sí Haya Dark nos diga algo Seguramente Vale, pues ha sido Un muy buen combate Tenemos ahí Las mega evoluciones ya Me ha molado mucho este episodio Este episodio ha sido muy bueno Azul, por favor Dime que no me tengo que enfrentar a ti Enhorabuena Y menuda sorpresa Jamás se me habría ocurrido Que Giovanni pudiera estar escondido En un gimnasio Ya está He decidido Yo me recargo del gimnasio De Ciudad Verde Me había negado en el pasado Porque no quería ataduras Pero ya estoy listo Seré el líder del gimnasio Bien dicho Gracias Mientras haya un pedazo de entrenador Como yo Encanto La región siempre estará en paz Pues nada Pon Rua Liga Pokémon de una vez Abandono la ciudad por el oeste Y recorre toda la ruta 22 La encontrarás justo al final El alto mando es duro de pelar Espero que no me entere De que pierde José Ángel Vale Me había dicho Echar un combate Pero ha pasado completamente Vale Ah, pero Dark Dark no ha ganado aquí Dark siempre ha ido por delante Pero en este gimnasio no ha luchado Antes que yo En fin Tampoco es que importe mucho No sé si podría haber luchado Con el azul No estoy seguro la verdad Ya no puedo luchar Ya habéis visto que he vuelto A hablar con él Y no puedo luchar No sé si había posibilidad De combatir contra él Y yo he pasado completamente Ni idea Pero lo que está claro Es que lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio En el siguiente nos meteremos Ya en Calle Victoria Nos queda muy poco Muy poco para llegar A Liga Pokémon Y para acabar el juego Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks ¡Adiós!